Y lloro y canto a la vez Porque cantando Mi hijo le duro castigo Que Dios me quiso imponer Por ser así todo tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¡Aplausos, Mario Pai! ¿Por qué? Me toque a esta suerte Y me han sentenciado fuerte No más por quererla ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Muchas gracias Es un poco como una fantasía que me gusta revivir Y es como transportarme Y llevarme un montón de gente a transportarnos A otra época por un momento Yo creo que la música ranchera tiene más cosas que me llenan Que otros géneros que aunque musicalmente me fascina Como el jazz, la música clásica pues es mi formación Pero la realidad es que la música ranchera me da muchas cosas Que solo encuentro en este género ¡Gracias! ¡Gracias!